Desahuciado Como loco te di mi cariño Y ahora lo desechas, ingrata mujer Las palabras que tú me decías Resultaron falsas, ¿qué puedo yo hacer? Yo cumplí mi palabra de hombre Me dejas sufriendo con mi padecer Me has dejado una herida en el alma Yo sé que es producto de aquel gran amor Me fallaste, escudraste en vano Me voy derrotado sufriendo el dolor Yo te di aquel amor desmedido Que no con cualquiera lo puedes hallar Pero todo se paga en la vida La misma moneda se puede voltear No me siento malvado en el mundo Le pido a mi Dios no me veas sufrir Destrozaste pa' siempre mi vida Recoge al ganado, te toca reír Me has dejado una herida en el alma Yo sé que es producto de aquel gran amor Me fallaste, escudraste en vano Me voy derrotado sufriendo el dolor 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 Gracias por ver el video